... Estamos conectados con el Dr. Carzoglio... Luis Carzoglio... Luis Carzoglio, ¿qué tal? Doctor, ¿cómo le va? Aquí estamos para donde está la justicia, Adriana Albor, Gustavo Rojas, Moy Holdenborg y quien le habla, Susana Nasuti. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, 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 al contrario. No estamos todo bien, no estamos todo bien, estamos muy tristes. Realmente estamos muy tristes porque sentimos que somos peones en un tablero de ajedrez donde no se protege a la gente. Hay una canción de Joaquín Sabina que dice que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Y yo lamento mucho que ser valiente a usted le haya costado tan caro, doctor. Y me parte... no lo estoy llamando yo para decirle cosas porque lo queremos escuchar a usted, pero vamos a contarle un poco a la audiencia que el Dr. Carzoglio se opuso, no, 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 no se dio ante el pedido del gobierno macrista de encarcelar personas respecto de las cuales no había motivo para hacerlo. Y eso le costó carísimo. Y salieron con estupideces, con falsas acusaciones y se lo llevaron puesto después de haberlo tenido cuatro años bajo una tortura psicológica que es esta suspensión. Yo como argentino, doctor, le pido perdón y espero que algún día haya reparación de esto. Le pedimos que nos cuente un poquito cómo fue la cuestión de la sentencia. Nos interesa saber, porque somos eminentemente peronistas en este programa, nos interesa saber cómo se portó el peronismo también en este jury. Bueno, ya le agradezco sus palabras. Yo, con respecto a la partida de ajedrez de la que vos hablaste, yo siempre sostengo que en la política hay una gran partida de ajedrez, donde uno, como función, desde su función como juez, por ejemplo, es un peón. Y cuando la política necesita sacrificar un peón, lo sacrifica. Esa es una distinta interpretación mía sobre una partida de ajedrez, que es la política. Porque en realidad todo depende de decisiones políticas. Todo depende de decisiones políticas. La justicia depende de decisiones políticas. Y lo que pasa en la justicia también. Porque es la política la que define las directivas hacia la justicia. Entonces, cuando la política tiene que sacrificar un peón, lo sacrifica. En este caso yo me considero un peón. Pero de todas maneras le voy a explicar cómo es el jury. El jury arrastra dos, tres cosas que deben subrayarse. Primero, el jurado está integrado por 11 miembros. Cinco abogados del colegio de la provincia de Buenos Aires, de distintos ámbitos de la provincia. Había tres de La Plata, uno de Necochea y uno de San Isidro. La presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y cinco legisladores. Tres de Cambiemos. De los tres de Cambiemos, dos eran radicales, uno en el PRO. Y dos legisladores del Frente de Todos. En principio lo que llama la atención del jurado de juiciamiento es el voto unánime que ha habido de nueve de los miembros del organismo. Porque frente a lo que expusimos nosotros con mi abogado en nuestras declaraciones, en mi declaración, por ejemplo, que apuntó al corazón especialmente de los colegas, de los abogados que estaban en el tribunal, y el doctor Raydán que repartió todos y cada uno de los puntos que se me atribuó y que se me imputaban, tendría que haber habido una disidencia. Pero evidentemente se votó en bloc. Pero lo más llamativo es que a ninguna de las audiencias del jury, ni a la votación, asistieron las diputadas del Frente de Todos. Eso es lo más llamativo. Lo más llamativo. Con respecto al fallo del jury, evidentemente, la unanimidad que algunos diarios resaltan, que no es unanimidad porque hay nueve integrantes que votaron, faltaron dos, la unanimidad no es ni más ni menos que un nuevo llamado a Carsoglio para decirle que no se portó bien, y que tiene que seguir pagando su modo de actuar en forma arriesgada frente a algunos intereses. Así que eso es lo que le puedo decir con respecto al jurado. Con respecto al jury, va mucho. Y fue a partir del 16 de octubre de 2018, cuando hice las declaraciones y las denuncias contra las filtraciones que habían ocurrido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, y también las denuncias contra los espías, fue a partir de ese momento que se imprevistamente se actualiza el jury y en un mes y medio me separan de mis funciones. Es decir, la separación de mis funciones data o se debe a esa conducta que se debió, que únicamente fue cumplir con el deber, yo cumplí con mi deber y no sé lo que estaba pasando, y se aprovechó el jury para separarme de mis funciones. Y ahora se aprovecha el jury para directamente destituirme. Entonces, pero no importa, vamos a dar batalla. Justamente estamos planificando para el micro, es una conferencia de prensa para comentar algunas cosas del jury, hacer algunas denuncias, clarificar algunas cosas, porque estoy viendo que la prensa, los medios de prensa hegemónicos se la están tomando conmigo en cuanto a mi persona, y yo no voy a permitir que se siga jugando con mi dignidad. Entonces vamos a ir seguidando batalla ante el silencio, ante el silencio de sectores políticos. Querido doctor, bueno, desde donde está la justicia, nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto, y bueno, acá siempre va a tener un megáfono para poder decir su verdad. Nosotros sabemos quién es usted, no necesitamos que ningún jury nos venga a decir ninguna estupidez. Le mandamos un abrazo grande y el cariño deseado. Gracias por darme la oportunidad de decir las cosas que digo. Vamos a seguir dando batalla, vamos a apelar a la corte para que se revierta el pronunciamiento del jury, y por otro lado vamos a seguir denunciando la conducta asumida y las acciones realizadas por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Pontegrama. Así que les agradezco a ustedes por escucharme y permitirme dirigirme a la audiencia. Muchas gracias doctor Carsogrio. Muchas gracias doctor. Buenas noches. Un abrazo. Hemos hablado con el doctor Luis Carsogrio. Gracias. Gracias.